What up, m****s, m****s En Facebook, en Youtube Y pues bueno, aquí está el videito que salió el día de hoy Chequenlo, carnales, se llama El Origen También pueden encontrar todas las rolas En Spotify, en Deezer, en Youtube En donde gusten, ahí echenle Súbanle, súbanle duro Y un saludo a todos los carnales del Destroyer Están viendo el Destroyer en Youtube Yeah, carnales Chido, pues es una vez más aquí en el canal Del Destroyer, oh, f***ing, yeah El día de hoy, como ya vieron en el título de este video Vamos a tener un recomendándome El día de hoy, como ya vieron en el título de este video Vamos a estar El día de hoy, como ya vieron en el título del video Vamos a tener un Recomendando bandas mexicanas Número pinches 4 Pero antes de empezar este video Voy a cumplir mi compromiso Porque yo les dije que si ustedes me seguían en Instagram Y me contaban los mensajes Y platicábamos y todo chido Pues iba a haber recompensas chidas Para todas las personas que interactúan Con las historias y con las publicaciones De Instagram y de Facebook Entonces publicó una historia con cara de imbécil Donde les decía que pues contestaran esa historia Con los temas que querían para el próximo video Y también para que les mandara saludos en este video Y pues ahí les voy Un saludo para el Metalebrio que dice Habla de lo que sea Pues vamos a hablar hoy de Recomendando bandas mexicanas Blackheart con 6 Cs en medio Top de bandas de culto o algo así Joe Olmedo Top de los mejores discos que has escuchado a lo largo de tu vida Cat Omega Habla del nuevo álbum de Ghost La neta es que no me voy a clavar tanto con Ghost Porque Ghost no es una banda que me guste mucho La verdad es que me aburre un poco Pero pues este... Pues no sé Ahí veremos No hay una uniceja más majestuosa que la mía perro Grábenselo Si pronto voy a hacer un videito sobre el NOT La verdad es que tengo ahí unas cosillas que platicar con ustedes sobre el NOT No dije nada hace rato que dije lo de Force Fest Y expectativas justamente porque iba a llegar a este comentario Y entonces pues sí yo creo que sí lo voy a hacer Este... Este... Pero tal vez pueda ser que sea más un en vivo Estoy trabajando justamente en arreglar mi problema principal con esa situación Que es el internet de mi casa Entonces justamente ya estoy viendo eso de subirle acá de huevitos Para poder hacer cosas más locas con ustedes Y las demás personas que solo pidieron saludos fueron Mike Rock Goy Killing Teas Ladislao Ramírez Ezequiel Corpse Me preguntaba que si iba a ver a Vader Este... De hecho me gané un boleto para ir a ver a Vader Pero... Pero pues ya no fui porque no tenía con quien ir Y la neta no quería ir solo Entonces valió un poco caca Y se los hubiera regalado Pero como era con lista Y pues... Valió madre Armando Espinosa Márquez Un abrazo mi carnal El Luis Metal Escena MX Vayan a seguir a Metal Escena MX La neta si se quieren enterarte De toquines así como próximos Así mega randoms Porque la neta yo no sé De dónde sacan tantos flyers estos señores Pero ahí en su Instagram Publican flyers y flyers y flyers de toquines Cada fin de semana La neta vayan y chequen Axel Tracher Abril Pastor López ¿Te pareces al vato de resolviendo guía del IPN? Que tal mis pendientes Están viendo con la redacción de Caneac and from my control A Arde... A Ardei... A Ardei... A Ardei... El que quiera Azul Celeste Vayan agüey.tv Wipi.tv ahí creo que escribe ella Este... Las notas Entonces vayan a verla A Louddown22 Satezapan me la sigue super pelando Y a Joe Guevara Que siempre andaría al pedo chingón Y por último a Georgie Winkler que fue el que mandó el de un video recomendando bandas y pues bueno chavos ahí les va ahora sí La primera banda que les voy a recomendar el día de hoy es Fuimos Héroes Estos vatos la neta traen una onda, no sé cómo describirla Ya con estos pinches tiempos donde todo es hardcore y core y algo con core pues no sé ya dónde encasillarnos Pero seguro están en algo entre el metalcore y algo así Esta banda tiene dos vocales, uno que hace los guturales y otro que hace la voz limpia La verdad es que yo a lo largo de mi vida como que no he tenido como una preferencia mucho a esto de que las bandas tengan dos vocales Pero definitivamente a estos looks les salió muy bien ya que el güey que canta limpio canta muy muy bien La neta yo creo que es una de las mejores voces que he escuchado en bandas mexicas En palabras de un amigo baterista de una de las bandas que voy a recomendar a continuación Dice es que güey ese güey tiene voz de ángel cabrón Y sí, sí tiene voz de ángel, la neta yo los vi en vivo y wow, sí, 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 canta como un ángel Entonces como que haberse parado eso estuvo bastante cool y la neta súper bien Y pues el último video que sacaron sus señores fue de su canción Señales Vayan a verla, denle mucho pinche amor Coméntenle que lo toparon aquí en el Destroyer y pues a huevo La siguiente banda que voy a recomendar es la banda Amortal De igual modo la banda Amortal no sé en qué parte meterla del core La verdad es que estoy muy perdido en esto de los subgéneros del core Hardcore, post-hardcore, metalcore, deadcore La neta Dior ya no sé dónde meter estas bandas la neta Entonces solo los voy a dejar que pues están en la escena core La primera vez que yo vi a Amortal fue en Querétaro Y la verdad no que no, no, no quedé nada decepcionado la neta Muy muy buena banda, váyanlas a checar Vayan a ver su último video que se llama Catarsis Y díganle en los comentarios que lo toparon aquí en el Destroyer La siguiente banda que voy a recomendar también va en el ámbito corerito En el ámbito fresita Yo como lo llamo, pero yo lo llamo así por castroso Es metal para niñas Pero así, o sea, es que es muy fresa Pero es muy bueno, así es muy bueno Entonces esta banda que les voy a recomendar es From Alaska Creo que para muchas personas From Alaska es una de las banditas más famosas de ese ámbito corero Cabe recalcar que estos señores pues traen al señor de Kudai, Pablo Holman, entre sus líneas Por lo cual creo que esto lo hace todavía más popular Y la verdad es que los señores lo hacen muy bien Tienen ritmos muy pegajosos, letras, este, buenas letras Este, yo creo que lo hacen muy muy bien Entonces vayan a dar una checada, vayan a ver su video trueno Este, díganles que los toparon aquí en el Destroyer Si no los topaban, este, pues chico La siguiente banda que les voy a recomendar Este, este, esta banda me la mandaron por inbox Me contactó, creo que es el guitarrista o el bajista La verdad no estoy seguro Pero me mandó este, su, su nuevo sencillo por inbox La neta dije, pues bueno, escuchada, lo escuché Y Vega no quedé nada decepcionado Y es por eso que los puse aquí La banda es Saneva La canción se llama Welcome to Mexico Según tengo entendido, estos señores no tienen como un EP o un LP Nada más están sacados como sencillos Y ahorita, a partir de este momento van a estar sacando rolitas Que al final van a llevar a un EP que ya van a sacar el físico y digital Y pues váyanlos a escuchar La neta es que está bastante cool, creo que traen bastante onda Saneva, Welcome to Mexico Dejen en los comentarios Yo digo, estoy diciendo México porque Pues lo escribieron en inglés y ya saben como es ese pedo Pero, si quieren que lo diga más mexa Para que no salga banda ofendida Pues Welcome to Mexico, carnal Y pues vayan y denles amor Díganles que les toparon aquí en el estroyo La siguiente banda que voy a recomendar es While the Heart Becomes Estos brothers estuvieron hace poco de gira por la República Mexicana Con los señores de Caitlyn Y tuvieron una muy mala experiencia Donde les abrieron la camioneta y les sacaron todo su equipo Y pues la verdad, ya para andar dando el rol con los Caitlyn Yo creo que traen muy buen nivel La neta, les puse una escuchada Me puse a darle un rol a sus rolas Y bastante chingón, la neta me gustó un buen Y pues estaba topando su último video que sacaron Que se llama Ephemeral Por aquí está en una parte de la pantalla Vayan, véanlo Todos los links de los videos están en la descripción Y díganles que los toparon aquí en el destroyer La neta vale mucho, mucho la pena La última banda que voy a recomendar es una banda poco usual O sea, no poco usual de que sea poco usuales en general Sino poco usual en este canal Porque no recomiendo casi bandas de este tipo Pero los voy a recomendar a ellos Porque creo que le han echado muchas ganas He visto sus videos He topado su movimiento por redes sociales Su música es bastante buena Muy perajosa Entonces decidí poner esta banda de pop punk Aquí que se llama May Sunday No me juzguen, la neta me vale verga Si piensan que me estoy volviendo puto O algo así Porque pues no sé si Simplemente yo les he dicho Y se los he dicho desde las ediciones pasadas De estos videos A mi me gusta apoyar bandas Que hacen las cosas bien Entonces May Sunday es una banda Que está haciendo las cosas muy bien Sus videos son buenos Tienen buena producción Sus audios son chingones Le chingan Yo topo que le chingan Muy cabrón Y la neta es que pues Merecen ser recomendados Entonces vayan y denle mucho amor A su último video Que es Serás el mástil de mi barco Que lo grabaron en Bajo Circuito La neta Bien bonito su video Contorrón Váyanlo a ver Denles amor Si les gusta el pop punk Pues chingón Si no les gusta el pop punk Pues vayan a ver De qué se trata Yo también Debo decir que la primera vez Que escuché el término pop punk Que me saqué un poquito de pedo Pero pues Vayan a verlo Chido porque vas a ver este video Aquí del canal del Destruolas Quiero dar un especial agradecimiento A StayMetal666 Por las playerucas Vayan a su Instagram A su Facebook Síganlos Vean sus playerucas Y pues díganles que van de mi parte también Y pues recuerden que todas mis redes sociales Están en la cajita de la descripción Los links para los videos que acabo de ponerles Y las bandas que acabo de ponerles También están en la cajita de la descripción Y pues Bueno chicos Al carajo Yo me voy Destruyere 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 I'm Satan Destruyere Destruyere